Y bien amigos, Radio Escuchas de WKQ 580, aquí está con nosotros Ana Cacho, la mamá de Lorenzo. Muy buenos días y bienvenida a los estudios. Muy buenos días. Bueno, a mí me gustaría empezar por la pregunta que el país espera que yo le haga inicialmente. ¿Usted mató a su hijo? No. ¿Usted no mató a su hijo? No. ¿Usted sabe quién mató a su hijo? No. Y si lo supiera lo hubiera dicho desde el primer momento. ¿Usted sospecha de quién pudo haber matado a su hijo? ¿Usted tenía problemas con alguien? ¿Alguna venganza? Con la única persona que yo tenía problemas era con el papá de mis hijos. Y era por nuestro divorcio. Más allá de él, yo no tenía problemas con nadie. Al contrario. Mis hijos y yo no teníamos problemas con nadie. Eso quiere decir que usted era una buena mamá. Yo soy una buena mamá. ¿Usted es una buena madre? Eso es así. Una buena madre a la que le matan el hijo bajo su custodia. Igual que le pudo haber pasado a usted, Rubén. Igual que le pudo haber pasado a muchos radioescuchas. Que no se lo deseo a nadie. Yo estaba durmiendo. Yo acosté a mis hijos a dormir. Yo estaba dormida. ¿Cuántas personas no se le meten en la casa y no se dan cuenta? ¿Usted estaba drogada? No. No. ¿Usted usa perico, cocaína, marihuana? ¿Usted usa crack? ¿Hay alguna...? ¿Usted usa algo...? Y qué bueno que me trae esta pregunta. Porque yo le traje mi prueba de dopaje de pelo. Ya que esto está... Las pruebas de dopaje de pelo están tan famosas últimamente. El Estado me pidió una prueba de dopaje de pelo el día 17 de marzo. Ocho días después de la muerte de mi hijo. Y yo tengo mucho pelo. Y a mí me arrancaron un gran cantidad de pelo. Y ahí están mis pruebas. ¿Qué dicen? Dicen negativo en anfetaminas, cocaína, marihuana, opiáceos, etc. Ocho días después de la muerte de mi hijo. Pregúntele al señor Guillermo Somoza. Que él sabe. A Obdulio Meléndez él sabe. ¿Qué saben qué? Que mis pruebas son negativas. Ellos lo saben. Ellos me mandaron a hacerlo. A la del departamento de la familia. Pregúntele a ella. Pregúntele a ella. Ana Cacho. ¿Qué pasó esa noche? ¿Qué usted recuerda? Vamos, dígame, ¿qué pasó? Yo recuerdo haber llegado. Sentarme con mis hijos. Estaban terminando de comer. Mandé al nene que no se había bañado todavía a bañar. Las niñas las mandé a la cama. En lo que yo terminaba, porque al nene le faltaba una asignación. Me senté con Lorenzo en la mesa del comedor a empezar la asignación porque estaba un poco complicada. ¿Cómo a qué hora? Diría como a las ocho y media. No puedo decirte hora porque yo no estaba ni muy pendiente de la hora. Luego le digo, Lorenzo, vengo ahora un momentito, papito. Déjame darme un bañito porque estaba todavía con ropa de trabajo. Y vuelvo rápido. Ya empezamos. Sigue. Cuando regreso, me pude haber tardado cinco, ocho minutos. Me encuentro a mi hijo dormido encima de su cuaderno. El cual yo guardo todavía. Baviado todo el cuaderno. El cual yo con mucho cariño guardo todavía. Lo último que escribió fue mustache. Bigote en inglés. De ahí lo levanto y le digo, papito, no te preocupes. Lo terminamos mañana. Y esos dos libros se quedaron encima de la mesa del comedor. Lo llevo hasta la cama. Y me dice, mami, no, en el cuarto de Ana. Y yo, ok. Ana Cristina todavía estaba despierta. Porque ellos esperan a que yo recé con ellos antes de dormir. Me siento con ellos dos en la cama. Rezamos. Le pongo una película. Porque ellos no duraban ni cinco minutos con la película. Voy a donde mi hija mayor. Rezo con ella. La cuesto dormir. Y subo a mi cuarto. En el segundo piso. Mi cuarto queda en el segundo piso. ¿Cómo es su casa? Usted dice que su cuarto queda en el segundo piso. O sea, eso no es una casa terrera. No. No. Después de una renovación que mi ex marido y yo hicimos, el cuarto quedó en el segundo piso. El cuarto de nosotros. El cuarto suyo. El master room. ¿Y el cuarto de los niños abajo? Los tres cuartos de los niños abajo, en el primer piso. O sea, pero muy distante. ¿Se escucha o no se escucha? Se puede escuchar a veces, a veces no. Yo no escuché nada esa noche. Créame, Rubén. Si yo llego a escuchar algo, la historia hubiera sido bien diferente. Mire, le voy a hacer una pregunta. Mire, le voy a hacer una pregunta. Allí, de acuerdo a la información que ha trascendido y a la que usted ha admitido, había varias personas fueron a esa casa, a su casa ese día, ¿no? Usted estaba en una orgía o en un tríson, como le llaman por ahí. O sea, usted estaba metiendo mano con varias personas a la vez. Jamás he participado de una orgía ni de un tríson. No es que me ría, pero es que es absurdo. Mi casa yo la respetaba mucho. Además de que me respetaba a mí misma. Y para mí eso no... Respeto a las personas que lo hacen, pero para mí no va en mi estilo de vida. En mi casa solamente había... Pasó un amigo mío y se fue. Y me acosté a dormir. Y cuando se levantó, ¿qué se encontró? Cuando me levantó mi hija, me encontré una pesadilla. Mi hija me grita, mami, y un mami que... Usted siendo, pues si usted es padre, ¿verdad? Uno sabe cuando te están llamando, yo caí parada en la cama. Y bueno, ella ni siquiera subió las escaleras. Nos encontramos a mitad de las escaleras. Y ella me indica, mami, y todo estaba oscuro. Y me indica, mami, Lorenzo me llenó de sangre. Y yo le digo, yo estoy levantada, acabo de levantar y le digo, Ana Cristina, dame un momento, déjame ir a chequearlo, mi amor. Una vez yo bajo, me encuentro que mi hijo estaba casi en el mismo medio de la cama, con la cabeza hacia abajo, y un charco de sangre. Yo lo levanto, lo acomodo encima de la almohada, siento que bota como una respiración. Lorenzo, Lorenzo, no actúa, no reacciona. Ahí mismo yo lo agarro. Y mi chiquita parece que ni subió, la chiquita parece que me siguió. Y entonces lo agarro, y en el pasillo le pegó el grito más horrible que yo le pegaba a mi hija. A Lía, perdón, no le voy a decir ni el nombre. Le grito a mi hija mayor, por favor, levántate. Y mi hija abre la puerta, porque ella tenía la puerta cerrada. Y me dice, ¿qué pasó, mami? Y yo, mamá, el Lorenzo se cayó, coge el celular y coge una ropa para la nena. Y móntense en el carro, corre. Y así mismo yo corrí para el garaje. Mis llaves de casualidad estaban en el dashboard, porque yo tengo una... Soy famosa por perder las llaves, yo siempre dejaba las llaves encima del dashboard. Me monto en el carro. Una vez le digo, me acuerdo que le dije a las nenas, ¿están en el carro? ¿Están todas ya? Sí, estamos todos. Y por ahí abrí el garaje y salí como una loca hasta el CDT. De camino al hospital, que me queda dos minutos de mi casa, le digo, Aliana, llama a tu papá. Esto fue en el carro. Llama a una amiga de nosotros, que nos había ayudado en una ocasión anterior que el niño se había caído. Llama a grama. ¿Usted le dijo en el centro de salud que el niño se había caído? Yo, mire, Rubén Sánchez, yo entré... Yo me bajé del carro con los chorros de mi hijo. Yo guiando con él y con los chorros callándome por toda la camisa. Yo tenía una payama de manga larga blanca. Estaba toda como la que usted tiene ahora. Toda roja. Toda. Y esto fue en dos minutos de un lado a otro. Cuando yo me bajo del automóvil, dejo a mis hijas en el carro prendido. Y empiezo a darle cantazos a la puerta, porque la puerta que se está tiene como una madera puesta. Y empiezo a darle cantazos y cantazos conmigo en brazos. Y yo entré gritando que se me había caído. Se cayó, se cayó. Me llevan a un cuartito. Una vez lo pongo en la camilla, es que yo me doy cuenta de la gravedad del golpe que la doctora a mí nunca se me olvidará. Esto es una película para mí en la mente, que la vivo todos los días. Yo gritar, Dios mío, ¿pero con qué se dio? Pero lo que me llama la atención, usted dice que si él se cayó, él estaba en la cama. O sea, que después que él se cayó herido como estaba, volvió a subir a la cama. Le explico ahora. En el 2006, mi hijo se había caído en una ocasión durmiendo con su papá. De hecho, en una camita twin, en la camita twin de él, se le cayó de la cama. Ahmed lo agarró, el niño siguió durmiendo, él no se quejó. Ahmed lo agarró del piso, lo puso en su pecho. Cuando Ahmed sintió la sangre en el pecho, o sea, mojado, fue que prende la luz y se da cuenta que el niño estaba bien herido. Y me levanta. Mira, Ana, yo creo que Lorenzo se cayó y yo creo que cuando yo voy a chequear, y yo sí, esto es de punto. El niño seguía durmiendo, Rubén. El nene no se dio cuenta. El nene no se dio cuenta. Yo le quité la payama y se la puse porque intentaba llenar de sangre. Cuando lo montamos en el carcita, en la luz, me dice que una amiga mía vino y nos ayudó esta noche. Él me dice, mami, ¿para dónde vamos? Y yo, papito, vamos a dar una vueltita. Una vez llegamos al CDT, le digo, le explico, papá, que te caíste. Él no se había dado ni cuenta que se había dado un golpe. Una vez allí, es que yo le explico lo que le había pasado. Cuando su hija la fue a despertar, ¿usted estaba durmiendo sola? Sí. Sí. En mi casa no se quedaba ningún hombre. El único hombre que se ha quedado allí es el papá de mis hijos. Yo respetaba mucho mi hogar. Mi hogar es un hogar de niños. Y todos los que han entrado allí se han dado cuenta. Yo no he abierto mi casa porque es privada y es de mis hijos. ¿Cuánto tiempo después de llevarlo al CDT a usted le dicen que el niño ha muerto? Mira, Ana Rubén, una vez yo lo pongo allí, yo me pongo en la, me siento en la camilla y le grito a las enfermeras que por favor, que mis hijas estaban en el carro, que las buscaran. yo ya le veía los deditos bien blanquitos. Y yo lo sobaba y lo sobaba por favor, Lorenzo, levántate, mi amor, levántate. Y la enfermera empezó, ella no sabía ni qué hacer. Curiosamente, la doctora que lo atendió cuando se murió fue la misma que le cogió los puntos el día del febrero del 2006. Curiosamente, que me vine a dar cuenta como a la semana que me acordé. Usted dice que no tuvo relaciones esa noche allí con nadie. Eso no le incumbe a nadie. Yo no tengo que contestar eso. Yo soy una dama, yo no tengo que hablar de nada de eso. Yo te puedo decir que yo respeto el hogar y mi casa es un hogar de niños. Anacacho, ¿cuándo fue la última vez que usted tuvo un momento feliz con Lorenzo antes de esa noche? ¿Cuándo es el cumpleaños de él? Mi hijo cumple en noviembre de 29. ¿Y cómo fue su último cumpleaños? Muy feliz. De los días más felices que pasamos. Él quería un camping party con sus amigos solos, nenes. Oh, boys, mami, yo quiero que tú seas la única nena. Y yo busqué de familiares que tenían casetas y le puse casetas en el patio. viste como diez de sus amiguitos. Le puse películas en el patio con un proyector bien grande en la pared y él estaba muy feliz. Es más, una de las fotos que sale mucho, que es una de mis fotos favoritas y se nota la felicidad de ese día, es una que yo salgo con Lorenzo y el pelo recogido y él tiene como una pajama de soccer. Ese fue ese día. Fue un día muy feliz. ¿Usted solía agredir a su hijo? Jamás, jamás, a los tres, nada más que yo hiciera comérmelo a besos, todo el tiempo, todo el tiempo. Ana Cacho, le voy a hacer, son las 7 y 17, le voy a hacer la misma pregunta que le hice cuando empezamos la entrevista hace algún rato. ¿Usted no mató a su hijo? No. 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 Nada más. ¿Y usted no sabe quién lo mató? No. ¿Y usted ha dicho cuánto sabe sobre el asesinato de su hijo? Eso es así. Eso es así. Ana Cacho, ¿usted cree que la gente le cree? Yo digo la verdad. y si la gente me quiere creer o no, está en ello. Pero yo digo la verdad y al final la verdad se va a saber. Ana Cacho, ¿usted cree que yo le creo? Si usted me cree o no, yo solamente le digo que yo le digo la verdad. ¿En cuántas instancias después del asesinato de su hijo usted declaró lo que me ha declarado a mí aquí ante el país esta mañana? Yo declaré desde el primer día en el CDT ante la fiscal Mariela Santini el agente Maldonado que me gustaría saber qué ha pasado con él porque ya no está en el caso curiosamente el agente Elías la trabajadora social que llegó Vanessa Santana y una doctora que a mí me acababa de dar una crisis un tiempo antes y me habían tenido que se dar desde ahí yo estoy hablando desde ahí dicen que mis hijas no las han interrogado yo soy testigo de dos veces que a mis hijas las interrogaron y una vez fue en la falda mía a mi hija pequeña todavía con sangre en su cabeza ¿Qué edad tiene su hija mayor? Mi hija mayor tiene 14 años ¿Usted cree que ya sabe quién mató a Lorenzo? No lo hubiera dicho desde el primer momento y lo hubiera es más si ella supiera lo hubiera defendido y a lo mejor seríamos cuatro los que tuviéramos muertos Así que usted dice que sus sus hijas ambas declararon en dos ocasiones o las interrogaron dos veces bajo mi presencia dos veces y se den muchas otras más ¿Usted entiende que el Estado la ha criminalizado y por eso el país tiene cierto grado de suspicacia cuando usted habla? A mí el país el Estado me criminalizó desde el primer día ¿Por qué? No entiendo yo quisiera saber Explíqueme algo Anacacho Es más yo lo voy a decir Dígame Aquí desde el primer día esta investigación ha sido una investigación totalmente ineficiente totalmente Cuando a mí me llevaron a la fiscalía desde que yo entré por esa puerta la fiscal Casiano lo que hizo fue insultarme en vez de tratar de averiguar qué era lo que pasó esa noche Tengo dos preguntas antes de concluir ¿Por dónde usted cree que entró la persona que mató a Lorenzo? No ¿Por dónde yo sé que entró la persona que mató a Lorenzo? ¿Por dónde entró? La persona que entró a matar no creo que a matar a Lorenzo pero la persona que entró a mi casa a hacer lo que vaya hubiera hecho entró por la puerta de la sala Yo no me di cuenta de esa puerta ¿Por qué usted no cree que fue a matar a Lorenzo si terminó matando a Lorenzo la persona que usted dice que entró por donde usted sabe que entró? ¿Quién va a matar a un niño de ocho años de esa manera? A un ángel como él que todo el mundo lo quería Eso me tiene Yo no sé yo no sé para qué entró la persona que terminó asesinando a Lorenzo pero yo dudo mucho que haya sido para matar a Lorenzo él era un ángel desde que estaba aquí Ana Cacho usted va a ir a justicia a declarar una vez más y a contestar lo que ellos le pregunten Justicia sabe que yo siempre he estado disponible ellos saben ellos tienen lo que yo les declaré porque no solamente yo fui a fiscalía yo fui al FBI y declaré sin abogado sin nadie nadie sabía que yo iba a ir allí Le voy a hacer una última pregunta Usted está reclamando poder ver a sus hijas ¿correcto? Eso es así ¿Y usted cree que se merece ver a sus hijas quien en custodia de sus hijos ha permitido que le maten a uno? Yo merezco tener a mis hijas Sí Yo merezco tener a mis hijas El que entró a mi casa forzó la puerta de mi casa para entrar Igual que lo hubiera pasado a cualquier persona Y vuelvo y repito que no se lo deseo a nadie Igual que ha pasado en otras ocasiones A Metalí es un buen papá A Metalí yo no sé quién es él ya Yo no sé quién es A Metalí Quisiera creerlo pero entiendo que no pone el bienestar de sus hijas antes de de lo que él quiere y lo que lleva tratando desde hace dos años y medio Anacacho gracias por haber estado aquí con nosotros A la orden y aquí estoy dando cara yo no tengo miedo y quiero que se resuelva y pido que se resuelva el caso de mi hijo Secretario de Justicia por favor no más excusas no más excusas diga la verdad de lo que se sabe por favor Secretaria de la Familia usted sabe que yo soy una buena madre pueblo de Puerto Rico tenga un poquito más de de conciencia y no juzgue antes de saber nada que Dios los bendiga y que yo espero que a nadie le pase lo que yo he tenido que pasar y que me vuelvan mis hijas pronto las necesito las necesito y necesito justicia para Lorenzo total justicia para mi hijo con mucho respeto usted cree que las lágrimas y su forma de hablar hacen meritorio que el país le crea a usted ustedes saben que yo siempre he mantenido la compostura no lloro por llorar lloro cuando lo siento lloro todos los días y no yo no estoy aquí pidiendo que me tengan pena para nada solo pido justicia para mi hijo y justicia para mis hijas también que han sufrido mucho en todo esto eso es lo único que yo pido ellos son primero gracias por haber estado con nosotros esta mañana Anacacho muchas gracias a ti por tenerme Rubén gracias amigos son las 7 con 26 y esto es WKQ 580